Estamos viendo a esta hora de la mañana familias que se dirigen pues hasta este centro comercial para poder adquirir los productos de primera necesidad, ¿no? Aquí acatando las disposiciones dadas por el gobierno central respecto al coronavirus. Ya nos encontramos en la fase 3 y esto es preocupante y aquí queda pues a la toma de conciencia para que todos seamos responsables y podamos acatar las disposiciones dadas por el gobierno central. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, señorita, buenos días. Acatando las disposiciones dadas por el gobierno. Sí, venía simplemente a comprar para cocinar. En estos momentos ya nos encontramos en la fase 3 y esto es alarmante. La verdad, asustados todos creo yo por todo lo que se viene pasando. Y lo que, bueno, podría aconsejar es que mantengamos la calma, que nos quedemos en casa, porque de eso se trata, para protegernos y simplemente para salir a comprar alimentos necesarios. Félix Ibañez, teniente gobernador del sector de Chiquitoy, ¿no? ¿De qué manera ya vienen articulando a fin de que se pueda cumplir el decreto supremo del 044 y el decreto de urgencia, el 026, que nos refleja pues la inamovilidad? Bueno, acá se está llevando de una forma responsable, ¿no? Ciertas personas, bueno, que salen a comprar por sus necesidades en el hogar, en las diferentes tiendas. Pero como usted ve acá, sí se está acatando en su totalidad la inamovilidad. Acá no hay casi, no hay mucho problema acá. Sí se está cumpliendo. Chiquitoy, bueno, está tomando conciencia. Y sobre todo, más que todo, darle una cultura de prevención sobre esta enfermedad. Nos encontramos en la fase 3 y esto ya es alarmante, ¿no? Aquí lo que queda es a la toma de conciencia, pues, de los ciudadanos. Sí, eso es más que todo, a la toma de conciencia del ciudadano. No imponerle, sino a la toma de conciencia y hacerle ver que, pues, tiene sus hijos, sus padres, ¿no? Y la seguridad es de uno mismo, el cuidado es de uno mismo ya. Entonces, por esa parte, más que todo, tomar, hacerle sentir a la población que sean conscientes y responsables. Bien, con respecto al policlínico, ¿de qué manera ya viene adoptando las medidas? Bueno, la policlínica, ahorita acabo de hablar con el doctor, solamente se está atendiendo urgencias y emergencias. Con consultas externas o consultas médicas, no. Solamente es urgencias y emergencias emitidas por el Ministerio de Salud. ¿Solo un horario de atención? Generalmente están todo el día ahí, ellos cumpliendo su labor. En las noches, bueno, sí, el policlínio se cierra. Creo que hasta las 2, 3 de la tarde están ellos ahí. 3 de la tarde se cierra este policlínio. Sí, yo creo que sí. Ese es el horario que tienen ellos. Porque es un policlínico nada más, ¿no? Es un establecimiento que está a las 24 horas. Algo más que quisiera agregar, ¿cuál sería su exhortación, pues, a toda la ciudadanía? Que lo tomen con calma. Tomándolo con calma y dando cuenta de las recomendaciones que da por parte del gobierno, del Ministerio de Salud, yo creo que vamos a salir de esto. Y más que todo, esta enfermedad, quien lo puede parar como seres humanos, como hijos de Dios, solamente es Dios. Ante todo, ante toda recomendación, primeramente es Dios. Orar bastante y encomendarse mucho a Dios. Que yo creo que Él nunca nos abandona como hijos de Dios. Eso es todo. ¿Adoptando todas las medidas preventivas aquí en Chiquitón? Así, pues, se ve harto que está la enfermedad, eso de ahí, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Más que todo a los niños chiquitos, ¿no? Acá en Chiquitón, y tenemos que protegernos y no salir de sus casas. ¿Todos permanecen en casa? Todos permanecen en casa, salimos solamente a comprar y con la misma vuelta nos metemos a casa, para prevenir el coronavirus que está dando acá en Chiquitón. ¿Algún incremento en los productos de primera necesidad, señora? ¿Todo está normal en Chiquitón? Todo está normal. Lo que sí están subiendo las cositas, ¿eh? ¿Están subiendo las cosas? Están subiendo las cosas, todo. ¿Y las autoridades se han constituido? No, nada, hasta ahorita no vienen ni a verificar. ¿Y el alcalde? Ni el alcalde tampoco viene a verificar por qué están subiendo las cosas. ¿Y el prefecto hace acto de precios? Nada. O sea, no, si todo está subiendo acá y eso no, prácticamente no debe pasar esto, pues, ¿no? Yo vendo de acuerdo a como yo compro. La desvaliación no, porque algunos distribuidores están dejándolo directo acá. ¿Por qué lo vamos a subir? ¿Algún incremento en los productos como el arroz? Cartabio, pues, arroz, azúcar, eso es subido. ¿Aquí en Chiquitón está todo normal? Generalmente nosotros compramos de Cartabio. De Cartabio. Acatando las disposiciones por el gobierno. Claro, de acuerdo a lo que uno compra, vende. Lo único que acá estamos desamparados, no hay nada. No hay policías, no hay una... Prácticamente las autoridades no han hecho acto de precios. Claro, sí, sí. Observe usted, mire cómo está la caída. Nos encontramos, nos encontramos en fase 3 y esto ya es preocupante. Claro. Mire, ¿cómo se encuentra Chiquitón? ¿Abandonado? El trabajador quiere que le entreviste. Claro. Le dice que el prezo le esté contando. ¿Algo más que quisiera agregar a mí? No, amigo, es todo, sino que ahorita voy a atender al joven porque va a almorzar recién. Recién sale de trabajar. Voy a atenderlo. Ya, disculpe. No ha habido ninguna variación aquí en Chiquitón, ¿no? Ya los precios se mantienen tal y conforme, pues, se ha venido dando con total normalidad, ¿no? Lo que sí, la población exige más presencia de nuestras autoridades, ¿no? Y eso se ve reflejado, pues, en el descuido. Vemos un ornato totalmente descuidado, ¿no? Eso ha sido manifestado por los mismos ciudadanos aquí en este centro poblado como es Chiquitón. Encontramos en otro puesto de venta, ¿no? De productos de primera necesidad. Señora, buenos días. Cumpliendo con las disposiciones del gobierno. Amigo, ¿ha habido alguna variación, incremento en los productos? Mínimo. Mínimo. Vamos acá, sí. ¿Cuál es el comportamiento, pues, de la sama de casa? Tranquilo. Todo tranquilo. Sí, tranquilo. Muy bien, bueno, nos manifiesta, pues, el dueño de esta tienda que todo está con total normalidad.